Las tres morenas de Aguascalientes. Para nadie es un secreto, al interior de Morena y la entidad, ni entre ellos se toleran mucho menos, suman esfuerzos o voluntades en favor de cualquiera de ellos. Por el contrario, cuando se puede, se mete en el pie para hacerse tropezar, y cuando no se puede también. A los integrantes de Morena no les basta con pelear con el resto de los actores políticos o los ciudadanos que no comulgan con su cuasi-secta. Son incapaces de guardar el orden y seguir las reglas de su propia organización política. Tan solo en la entidad existen al menos tres grupos bien identificados que luchan desaforadamente por ser los consentidos del cabecita de algodón, pero no de los ciudadanos. El primero lo encabeza el dos veces perdedor candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, quien se metió a base de billetazos y piensa que sus lealtades compradas le serán fieles cuando cese el flujo de efectivo. Otra de las tribus, la enquistada en la dirigencia estatal, es manipulada por actores priistas con la sola idea de tener una tablita de salvación en caso de ser rechazada en otros partidos. Por otro lado, están los viejos luchadores de izquierda en la entidad, los de adeveras como el profesor Bañuelos, que sí creen en el movimiento, pero que fueron avasallados por la ambición de aquellos que solo vieron en la lucha social un negocio muy particular. Y así, no les queda más que seguir confiando en que las dádivas del gobierno federal podrán seguirlas utilizando ilegalmente para tratar de manipular la voluntad del pueblo. Tarde o temprano, sin embargo, se les va a caer el teatrito.